Para la gente que le gusta esa época de la piratería y ese tipo de cosas, que a mí yo soy re fanático, como no sabía que esto pertenece, en realidad está basado en un anime y a su vez ese anime está basado en un manga, yo no sabía que era por ese lado, claro, cuando lo empecé a ver dije, ¿de qué carajo están hablando estos muchachos? O sea, son personas que, por ejemplo, uno tiene una chomba y sin embargo trata de, supuestamente, una época de la piratería o un estilo de mundo donde existe la piratería, la gente, bueno, qué sé yo, los piratas, aquellos que están en contra, etc. Monkey de Luffy y su tripulación pirata exploran un mundo fantástico de océanos infinitos e islas exócticas en búsqueda del mayor tesoro que se llama One Piece, justamente. Aquí estamos viendo... Me encanta el título. Estamos viendo... No te recomiendo, pero en realidad sí. Pero en realidad sí, claro. Sí. En el lado derecho de lo que estamos viendo en YouTube está lo que es una de las portadas del manga. Sí, el manga, para aquellos que no saben qué es, yo la verdad que tengo muy poca idea de eso, pero para el que no sabe qué es, es el cómic, digamos. Como lo conocemos en Shankilandia, se le dice cómic, manga se le dice cómic en allá. Ok. Ok, en Shankilandia. Bueno, el coso. Y después, en el lado izquierdo tenemos lo que es la portada de la serie, el anime. Perfecto. El manga tiene 26 temporadas, 26 años, por decirlo de alguna manera. Y el creador del manga, o sea, el creador original de la historia, dice que más o menos pretende terminarlo en el 2025. O sea que yo lo que... Una de las cosas que cuando estudiaba o veía qué onda esta serie, qué onda la historia, me preguntaba a mí mismo esto de cómo en otras áreas del mundo el consumo cultural es distinto al nuestro. Porque algo que dure una historia, ficticia, una ficción, dure 26 o 30 años, es bastante difícil, digamos, hoy en día conseguirlo de esa manera. Y estamos hablando de algo que está relacionado con el dibujo y la literatura, ¿no? Algo más, algo que tiene un, podemos decir, un tipo de consumidor mucho más específico, ¿no? O por lo menos en nuestro territorio, nuestra cultura. Exacto. O sea, qué diferencia cultural tenemos en el sentido del consumo, ¿no? Puntualmente de la cultura. En Netflix se hizo lo que se llama Light Action, ¿no? Que es esto de personas físicas, humanas, reales, que es lo que estamos viendo ahora, la portada. Obviamente se darán cuenta que no son orientales, creo que hay uno solo nomás, el resto es más de esta área del mundo. Creo, che. Más occidental. Más occidental. Sí. A ver, te digo la verdad, en las opiniones que me puse a leer, yo vi la historia al principio y dije, malísimo. Pero después, como que me empezó a entretener. Cuando uno se pone a investigar cómo está adaptado, porque ese también es un laburazo, la adaptación de un cómic y paralelamente también de un anime. Y encima, le dieron opinión que decía que 60 capítulos del anime lo adaptaron a 8 capítulos en Netflix. Que uno puede decir, bueno, te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Lo que dicen aquellas personas que ya consumen tanto el anime como el manga, dicen que está muy bien adaptado dentro de todo. O sea, más allá de esos errores que se pueden dar o esas omisiones que son lógicas, porque estás metiendo 60 capítulos en 8 capítulos de 40 minutos, creo que son unos 50 minutos. Sí, claramente alguna cuestión vas a tener que omitir. Claro, tal cual. Sí, como El Señor de los Anillos, digamos, de 3 libros de hiper largo en 3 películas de 2 horas, 3 horas cada una. Exacto. El anime tiene 11 temporadas, a diferencia del manga, que tiene 26 años de historia. O sea, que el anime todavía le falta rato para continuar y ni hablar de esta serie en Netflix, que siempre pasa lo mismo. Acá ya se basa un poco más en la cuestión del negocio. O sea, bueno, acá lo están viendo, no lo están viendo, lo seguimos, no lo seguimos. Porque pasó lo mismo con, por ejemplo, The Walking Dead, la serie de The Walking Dead que todos conocemos. Está basado en un cómic. Después está todo el mundo que surge en base a eso, ¿no? Pero el cómic se sigue haciendo. Ya la historia del cómic es totalmente diferente a lo que pasó en la serie. Y, bueno, cada una, cada manera de mostrarse la historia toma su identidad propia, ¿no? La serie ya terminó, por ejemplo. La serie de The Walking Dead ya terminó. En cambio, el cómic sigue. Y es más, el escritor, el creador, mejor dicho, del cómic, plantea esto de que no sabe cuál va a ser. Mejor dicho, sabe cuál es el final, pero aún no lo va a plantear, ¿no? Juan, con eso y con los sentimientos de las personas que aman este tipo de consumos. La serie de Netflix está adaptada. Bueno, otra cosa interesante para analizar es el tipo de consumo que yo ya lo dije. Son anotaciones para mí mismo, perdón. Ayer Netflix, esto es un dato que está buenísimo porque hay gente capaz que... Sí, perdón, a veces leo mis propias anotaciones. Ayer Netflix, en su Instagram, publicó algo muy interesante porque, vuelvo a lo mismo, hay gente capaz que dice, no, la verdad que copada la serie, pero me interesa ver el cómic. Y es difícil por ahí conseguir algo, capaz que sale muy caro, o sea, capaz que lo conseguís, pero sale carísimo. Sí. Netflix publicó ayer que los primeros 12 volúmenes van a estar en una página, están en una página que ahora justo Bellu lo pone en el banner de abajo, si lo quieren copiar, donde ahí ustedes acceden y lo pueden ver de manera digital. Muy bien. Los primeros 12 volúmenes, tranqui. O sea, son 12 de mil y algo. Read me.onepiece.com.es.mx. Ya con eso te adentras. En español. Ya con eso entras. Y si te copó, bueno, empezá a poner la guita. Creo que está por un tiempo limitado, así que no pierden el tiempo, pueden verlo tranquilamente. Y la serie, para mí, es recomendable, está buena. Y me conmueve esto de que mucha gente que por ahí es muy fanática, diga, che, no, la verdad que la adaptación está lograda. No te digo que es lo mejor. Pasa que también choca mucho la cuestión cultural, que sí o sí, cuando hay una adaptación, se meten cosas del occidente para que la gente, para que sea más global. Y, claro, para tener un enganche. Exacto. Entonces, por ese motivo, por ahí uno va a notar ciertas cosas como raras, ¿no? Está buenísima. La recomiendo.